Música En la clase de hoy, que fue la primera, me sentí muy segura, muy motivada. En realidad venía con el objetivo de tener una clase y participar en el curso como si fuera un hobby. Sin embargo, veo que el objetivo primordial, además de todo, es aprender lo que es la fotografía artística y tomar conciencia de que la realidad de lo que voy a tomar se debe tomar en serio y se debe tomar en forma artística. Espero cumplir con todos los objetivos del curso. Soy una persona mayor y un poco preocupada por ese espíritu, pero creo que con la ayuda del grupo y sobre todo de Don Pedro, todo va a salir muy bien. Voy a disfrutar, no estoy segura. Música Música